en este tutorial vamos a explicar cómo configurar el test periódico para que lo mande a la central receptora de alarmas en los días y horas prefijados por nosotros la configuración la vemos atrás del software y a través del teclado para que vean las dos posibilidades de configuración para ello vamos a utilizar una central galaxy dimension y un teclado cp 037 guión 0 1 para hacer la programación y la programación por software la haremos a través del front self vamos a realizar la configuración primero a través del front self y después por teclado para que vean las dos posibilidades de configuración dejaré un link en la descripción de donde podrán descargarse el manual de programación pasos a seguir para la configuración 1 hora de inicio de auto test 2 intervalo de transmisión de auto test solo deja horas 3 test interno 4 formato de transmisión 5 número de cuenta que sería el número de abonado y 6 número de teléfono 1 aquí estamos ya conectados a la central galaxy a través del puerto serial vale directamente con el programador con el cablecito me refiero y ahora vamos a programar el test periódico para ello vamos a telecomunicaciones internas estamos aquí clic vale y ahora vamos a poner primeramente el autotest cuando va a ser a las dos de la madrugada va a ser a 0 2 0 0 pero aquí van las horas de 0 2 minutos 0 0 y ahora vamos intervalo 72 que son casi cada tres días 72 horas que son cada tres días el test interno lo seleccionamos de acuerdo y ahora vamos al formato formato de comunicación vamos a poner que sea contact y de vale y ahora la cuenta por defecto ese será el número de abonado vale que iba a poner un genérico y el número de teléfono 1 también eso no tiene que decir la central receptora de alarmas y también lo he puesto yo no es genérico con lo cual esto ya estaría programado para que mandase el test periódico aquí por lo que podemos ver es bastante fácil ahora vamos a hacer la misma configuración a través del teclado y para ello entraremos en los siguientes parámetros parámetro 56.1 punto 0 7.1 ahora el inicio de autotest pondremos 0 200 significa que vamos a poner a 2 de la madrugada parámetros 56.1 punto 0 7.2 intervalo pondremos cada tres días es decir 72 horas parámetro 56.1 punto 0 7.3 test interno lo pondremos uno para que esté habilitado parámetro 56.1 punto 0 1.4 formato de transmisión lo pondremos en contact y de parámetro 56.1 punto 03 número de cliente que sería el número abonado eso no tiene que dar la central receptora de alarmas y el parámetro 56.1 punto 02 sería el número de teléfono uno de la central receptora bueno aquí tenemos el teclado y vamos a hacer la configuración del test del test periódico vamos a entrar como estamos ingenieros entrar en programación que sería con el código ingeniero de que viene fábrica es 1 1 2 2 3 3 vamos a enter vamos no me pone los fallos porque tengo conectado la batería de la central vamos a la parte de 56 que son comunicaciones de acuerdo ahora vamos a la parte 1 que es rtb incorporado enter y ahora vamos a donde ponga 7 que es autotest damos a enter la hora de inicio damos a enter vamos a poner a las 02 00 vale vamos a poner 0 200 que esto se sale automáticamente vale ahora vamos a intervalo que es la dos vamos a intervalo vamos a poner 72 que son 72 horas es decir tres días vamos a enter ya nos vamos a la parte 3 que es este es interno vamos al enter y está deshabilitado damos al 1 y lo habilitamos ahora vamos no salimos vamos rtb incorporado nos metemos otra vez de acuerdo y ahora vamos donde ponga formato vamos a entrar y vamos a buscar el formato contra que de aquí damos a enter ya está activado ahora salimos otra vez y en este menú nos vamos al 03 que es número de abonado vamos a enter y aquí esto no tiene que decir la gente receta de alarmas con el genérico vale y nos vamos al 02 que es el número de teléfono 1 vamos a enter y esto igual no tiene que decir la central receptora del arma yo voy a poner uno genérico vamos a enter vale y salimos 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 ya estaríamos en modo ingeniero ya estará configurado el test periódico para que mandase cada tres días el test periódico a las 2 de la madrugada aquí termina este tutorial para difícil que es esta central de programar el apartado de auto test está muy fácil de programar espero les sirva de ayuda un saludo y muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias